¡Viva el Rey Julian de Madagascar! ¡Es el comienzo de una nueva era! ¡Que se oiga ese ruido! DreamWorks Animation presenta una nueva serie original de Netflix. ¡Ahora tienes responsabilidades! ¡Responsabilidades! ¡Fue punto! ¡Qué gracioso! ¡Me encanta! ¿De qué nos reímos? ¡Únete a la fiesta! ¡Mi vida acaba de pasar frente a mis ojotes! ¡Fue increíble! ¡Viva el Rey Julian! ¡Ahora presentándose en Netflix!